La policía arrestó dos hombres implicados en el atraco a una mujer que fue despojada de 7 mil dólares y un celular en la calle Colón, esquina Rivas de esta ciudad. Los detalles de la captura fueron dados por la teniente Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste. Efectivos policiales pertenecientes a esta Dirección de Investigaciones Criminales apresaron en la tarde de ayer a Raúl García Mercedes, este de 40 años de edad, quien reside en la calle José del Orbe, número 34, del sector Hermanas Mirabal de esta ciudad. También fue apresado Rinaldi Gil Rodríguez, de 38 años, y reside en la calle C, esquina F, del sector Espínola de esta ciudad. Estas personas, quienes atracaron el día de ayer a la joven Ginette Afanador Martínez, esta reside en la calle El Play, número 1, del municipio de Villarribas. Esta joven, quien se encontraba almorzando frente al Instituto de Inemet, aquí en San Francisco de Macorís, donde estas dos personas se presentaron al lugar, almados de pistolas, la encañonaron y la despojaron de la cantidad de 7 mil dólares, también le ocuparon su pasaporte y todos sus documentos personales. Estas personas fueron apresadas en la tarde de ayer, el cual se le ocupó a Raúl García Mercedes, la pistola Marcabroni, calibre 380, también 4 mil dólares. A la joven Stephanie López Tavera, esta joven, quien es la esposa de Rinaldi Gil Rodríguez, quien hizo entrega voluntariamente de una cartera conteniendo todos los documentos de la joven, también un celular, perdón, Samsung Galaxy, que les fue sustraído a la joven Ginette Afanador. En cuanto a estos jóvenes se encuentran detenidos y lo ocupado para los fines correspondientes.